Yo creo que las universidades tienen que jugar un papel mucho más importante que en la actualidad en toda la cuestión del emprendimiento, porque es verdad que en España, por lo general, los jóvenes han tenido tradicionalmente tendencia a pensar en un trabajo por cuenta ajena o funcionario, etc. Y yo creo que desde la universidad se debería potenciar un cambio de visión para una sociedad moderna, una sociedad nueva, en la que el emprendimiento juega un papel mucho más importante. Superar ese envío al fracaso, ¿no? Efectivamente, superar una situación en la cual en otros países, pues fracasar al emprender es una cosa natural, pues fracasar una o dos veces o tres y luego acertar. Aquí en España, pues esto está mucho peor visto, pero sin ninguna duda es una cosa que tenemos que superar para conseguir en el futuro mejorar en este aspecto. Pues los recursos en fundación son limitados y hay que invertir en innovaciones y en intervenciones que funcionan. Entonces, necesitamos la investigación y evaluación para medir qué tal funciona la intervención en problemas sociales. La fundación de Annie y Casey, que es la fundación que represento, invertimos casi tres mil millones. Entonces, bueno, tenemos en recursos tres mil millones y cada año invertimos 170 millones de dólares en programas sociales. Y porque los recursos son limitados, necesitamos saber cuáles de las intervenciones funcionan en cuanto a apoyarlos, la población de pocos recursos, ¿no? Niños pobres que viven con familias pobres y necesitamos los recursos para ayudarles, ¿no? ¿Hace falta que las empresas se conciencien un poquito más de la necesidad de que las fundaciones continúen trabajando? Sí, bueno, en Estados Unidos tenemos una historia muy larga con fundaciones. Hay unos 87 mil fundaciones en todo el país y damos cada año casi 50 mil millones de dólares en subvenciones, ¿no? Y las empresas privadas, como las empresas de la fundación donde yo trabajo, son muy importantes en el mundo fundacional, ¿no? Hay que invertir más, o sea, hay que hacer un partnership, ¿no? Una colaboración entre el sector privado y el sector público, ¿no? Entonces, el problema no es de un sector de problemas sociales, es un problema de todos.